Árboles emblemáticos de Venezuela La flora venezolana es muy diversa y abundante, convirtiéndose de esta manera en uno de los países más privilegiados de América Latina. Entre los árboles más representativos por su belleza y colorido, tenemos al chaguaramo, el apamate, el araguanay, el semeruco, el merecure, la ceiba, cocoteros, la palma llanera y el samán. En el caso del araguanay, declarado como árbol nacional de Venezuela en el año 1948, es una especie autóctona que llega a medir unos 12 metros de altura. Presenta un tronco recto que florece entre los meses de febrero y abril. La belleza de sus flores color amarillo ilumina toda la superficie a su alrededor, haciendo que resalte sobre los demás árboles. Cada 29 de mayo se celebra en Venezuela el Día del Araguanay, también conocido como la flor de oro del país. Se encuentra disperso por todo el territorio nacional. Otro de los árboles emblemáticos de Venezuela es el samán, catalogado árbol representativo del estado Aragua, mientras que la palma de Moriche es el árbol emblemático del estado Monagas. De igual manera, en el caso de la palma llanera, es el árbol representativo del estado Huarico. En los Andes, el pino criollo es un emblema del estado Táchira, aunque también crece en los bosques nublados de Mérida y Trujillo. Mención especial a un árbol no autóctono de Venezuela, pero muy arraigado en la región, es el árbol de mango, ya que muchas personas aprecian su fruta. Espero que les haya gustado esta reseña sobre árboles emblemáticos de Venezuela, fuentes consultas de internet, entre otras, wikipedia.com. Narró para ustedes su amigo Manuel Ibarra, youtuber. Será hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!